este era el antiguo control de la grisa fernando hoy es un centro de desarrollo infantil que tiene un promedio de 300 niños si lo maneja la alcaldía con la dirección familiar se llama cdi cuna de campeones hay berretería y este era el antiguo control de la grisa fernando estas son las walas o camperos alargados que prestan el servicio de transporte público para la loma igual es una palabra nasa que significa grande grandes y en la lengua las a seguimos patoreando la memoria hoy sábado 30 de abril de 2022 último día este cuarto de mayo este era la grisa fernando hoy el colegio la control de la grisa fernando bueno aquí ya llegaron al museo popular de siloe que es la casa donde yo nací hoy día los de siloeste monumento lo hicimos en medio del estallido social en memoria de los caídos ellos todos los años dicen a los niños le dan a los brazos andrés ya se fue andrés ya se fue y ahí están almorzando este es el museo